¡Hola gente! Bienvenidos a No Sabemos Nada de Donde. Tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este review sin spoilers de Capitana Marvel, la nueva película de Marvel, a la que realmente vale la pena hacerle su video sin spoilers y hacerle su video full spoilers, porque hay muchas cosas de las que hablar, tal vez no necesariamente en las áreas en las que muchos les gustaría estar hablando, pero hay muchas cosas de las que hablar con respecto a esta película, entonces esperen más adelante el review full spoilers. Antes de comenzar con el review, dos cosas. La primera es que esto es sin spoilers de nuevo, entonces en los comentarios, si ya vieron la película, eviten cualquier spoiler, porque si lo ponen, los voy a banear permanentemente, porque no quiero dañarle la experiencia a nadie que todavía no haya visto la película, ni arruinarle posibles sorpresas, ni arruinarle nada en general, entonces quedan advertidos. Y segundo, si les gusta este video y todavía no se han suscrito al canal, les recomiendo que lo hagan, y además le den clic a la campanita para activar las notificaciones y que lo compartan con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de él. Entonces, mi opinión general de Capitana Marvel, yo entré a la película con cierta prevención, nada que ver con las polémicas que se han generado alrededor de Brie Larson, las campañas publicitarias, nada de eso, nada de eso a mí me afecta, realmente me parece que es un asunto un poco tonto, sino por la campaña misma que se ha ido dando en la película, los trailers, creo que habíamos visto cosas que eran muy interesantes, pero habíamos visto otras cosas que podían poner un poco las alarmas y que además me pareció que faltaban muchas cosas en cuanto a la caracterización de Carol Danvers, o bueno, como la actuación en general de Brie Larson, creía que nos estaban como escondiendo muchas cosas y que eso podía ser, bueno, tenía mis dudas con respecto a eso, cómo se iba a manejar el personaje, cómo iban a manejar ciertas cosas en cuanto a la cinematografía y el tono, teniendo en cuenta que son unos directores que son bastante sin experiencia realmente, entonces entré con cierta prevención a la película y creo que llegar con esas expectativas un poco manejadas hizo que la película me gustara mucho más de lo que me hubiera gustado si yo hubiera llegado esperando la mejor película de Marvel. ¿Es la mejor película de Marvel? Definitivamente no lo es, es la peor película de Marvel, tampoco lo es, me parece que hay cosas que funcionan aquí muy, muy, muy bien en esta película, hay otras cosas a las que todavía les falta, pero no hay nada que yo pueda decir específicamente como esto lo odié o esto me pareció fatal, en términos generales el balance para mí es muy positivo y de hecho es mucho más positivo que negativo porque yo salí del cine con muchas ganas de hacer este review, como de hablar de todas estas cosas, vine pensando en todas las cosas que había visto, bueno como que en realidad es una película que disfrute mucho más allá de los puntos negativos que tiene, porque los tiene, e independiente de si les gusta la película o no cuando terminen, creo que ninguno de ustedes va a poder evitar una lágrima al comienzo de la película, es todo lo que les voy a decir pero no les estoy exagerando, literalmente se me aguaron los ojos al comienzo de la película, es realmente increíble. Entonces, hablando en general de los personajes, tenemos a Brie Larson interprestando aquí a Verse, que es el nombre que le dan a Carol los Cree y a Carol Danvers aquí en la tierra, digamos que hay cosas que funcionan bastante bien, hay otras cosas que no funcionan tanto, y creo que hay que tener en cuenta bastantes cosas al calificar y al mirar y evaluar realmente la actuación de Brie Larson en esta película. Digamos que en términos generales me parece que hay una cosa que va a suceder aquí en Marvel y que está sucediendo desde ya, y es que tenemos que tener en cuenta que estamos acabando la fase, estamos acabando una historia gigante de lo que tiene que ver con todos los personajes que hemos conocido a lo largo de 10 años, que va a llegar a su culminación en unos meses en Avengers Endgame. Hay personajes que nunca van a volver, hay personajes que van a salir, o sea, y tenemos que tener en cuenta que de todos esos personajes probablemente no vayamos a volver a ver a algunos de los que podrían considerarse como la teleología original. Iron Man, el Capitán América y Thor. Y en ese sentido tenemos que empezar a buscar reemplazos para estos personajes. Entonces me parece a mí acá que Brie Larson y la Capitana Marvel, por añadidura, sufren un poco de eso, porque la actuación de Brie Larson en muchos sentidos es muy dispar. Están tratando de lograr una nueva medio Robert Downey Jr. en cierto sentido, están tratando de darle mucho más carisma al personaje de Carol Danvers. Claro que lo logran bastante bien, en ciertos sentidos me parece que cuando son momentos más dramáticos o cuando son momentos más de silencio, Brie Larson logra sacar realmente la actriz que es, la actriz de la categoría que realmente es Brie Larson. Y de hecho, a medida que avanza la película es un personaje que va mejorando mucho y creo yo que al final termina uno con una Carol Danvers que uno quiere ver más y con una Carol Danvers que sin duda alguna es mucho más carismática y es mucho más identificable que el personaje de los cómics. Yo recuerdo mi primer... yo casi no he leído Capitana Marvel, no estoy muy involucrado con el personaje realmente y no lo conozco mucho, no he leído Miss Marvel, no he leído nada de eso, o sea, como que sé la historia en general del personaje que es Carol Danvers, pero recuerdo que mi primer acercamiento a ella fue en los cómics de Alias, en los cómics de Jessica Jones, en donde ella está saliendo con Scott Lang, si no estoy mal, y la que le armó la cita con Scott Lang fue Carol Danvers, pero entonces lo que ella está diciendo, ella es amiga de Jessica y lo que dice Jessica es que Scott Lang es un tipo maravilloso, pero que él nunca hubiera podido llegar a los estándares que tiene Carol Danvers porque él estaba en la cárcel, él estuvo en la cárcel y Carol siempre quiere la perfección, Carol siempre... entonces desde esa primera interacción, que ni siquiera es una interacción directa con el personaje como tal, sino en la periferia y es una mención, ya se puede realmente intuir el tipo de persona que es Carol Danvers y muchas personas han tenido problemas con esta película desde antes de verla incluso, porque el personaje de Carol Danvers es un personaje que no es tan querido por muchas personas, es un personaje que es bastante conflictivo, pero creo yo que si ustedes son esas personas que han leído los cómics y que no les gusta Carol Danvers, hay una gran posibilidad de que esta Carol Danvers mejore eso, de que sea una versión diferente que ustedes quieran ver y yo personalmente quiero seguir viendo a esta Carol Danvers y ahí es donde digo yo que para evaluar a este personaje hay que tener en cuenta bastantes cosas y es que claro, nos la presentan aquí en esta película primera individual, esta primera aparición que ella tiene, pero creo yo que las fallas que tenemos aquí son unas fallas que son sencillas de corregir, son cosas que a futuro pueden hacer de este un gran, 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 gran personaje y además tenemos que tener en cuenta, si vamos a hablar de eso, que hay que hacer la comparación con los otros, digamos que claro, han pasado 10 años, tenemos a unos personajes a los que ya conocemos perfectamente, hemos visto su evolución, hemos visto un montón de cosas, pero es muy fácil verlo desde los ojos del ahora, desde los ojos de Avengers Infinity War o Avengers Endgame, o las películas que ya hemos visto, en donde ya los hemos visto en sus fases definitivas, podríamos decirlo de alguna manera, pero tenemos que tener en cuenta que personajes como Thor no funcionaron al inicio, encontrar el tono correcto para Thor les tomó dos películas individuales y hasta ahora es que estamos viendo a un Thor con un tono un poco más homogéneo y un Thor realmente mucho más desarrollado, el Capitán América en su primera película me parece que no funcionó tan bien como funciona en ese momento un Capitán América, entonces tenemos a un Chris Hemsworth, tenemos a un Chris Evans, que también han tenido que hacer un trabajo muy grande con los directores, escritores y todos los equipos creativos detrás de estas películas para que sus personajes sean los que conocemos actualmente, pero que si los comparamos con los personajes que eran al comienzo, son bastante, bastante diferentes y en esos personajes también había muchas cosas que no funcionaban tan bien y que se han venido corrigiendo a lo largo de los años con diferentes películas y creo que eso es lo que va a suceder con Carol Danvers, creo que eso es lo que va a suceder con Brie Larson después de esta película, después de ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona tanto, creo que le van a dar mucha más libertad a Brie Larson de hacer el personaje suyo y ahí es donde digo yo que a medida que avanza la película mejora bastante el personaje porque se nota que Brie Larson hace a Carol Danvers su personaje, ella es la que está llevando la actuación, no está dejándose llevar por un guión, no está dejándose llevar por unas observaciones tal vez que vienen incluso de producción en donde les están diciendo tenemos que encontrar un reemplazo sea como sea a un Robert Downey Jr. o a un Chris Hemsworth o a un Chris Evans y queremos que tú seas ese reemplazo, creo que hay que ir más allá de eso y hay que dejar que Brie Larson haga a Carol Danvers y a la Capitana Marvel su propio personaje porque cuando lo logra en esta película de verdad funciona muy, 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 muy bien. Por otro lado, tenemos a Samuel L. Jackson como Nick Fury que realmente me parece que casi que comparte la principalidad con Carol Danvers en muchos sentidos y muchas veces lleva a muchas cosas entonces tenemos que a pesar de que la actuación de Carol Danvers de Brie Larson es un poco dispar por estas dinámicas que ya estoy hablando creo que lo que son todos los personajes secundarios o la gran mayoría de los personajes secundarios elevan mucho más esta película y logran de una manera u otra cubrir esos huecos que quedan de nuestro personaje más principal pero entonces Samuel L. Jackson como Nick Fury de verdad es muy divertido aquí vemos a un Nick Fury un poco diferente a lo que lo hemos visto en las otras películas un Nick Fury como un poco más inocente podríamos decirlo y pone todas las semillas para que el Nick Fury que vemos en esta película se convierta en el que ya conocemos y le dan el tiempo debido en pantalla en las otras películas es simplemente un personaje secundario es un personaje que claro es el jefe de S.H.I.E.L.D. es todas estas cosas pero aquí realmente dejan que haya un desarrollo mucho más profundo de lo que es Nick Fury y por ejemplo todas las interacciones de Nick Fury con Goose el gato son realmente de los mejores momentos de la película o sea realmente Samuel L. Jackson aquí hace un trabajo súper interesante y además en cuanto a efectos visuales no hay absolutamente ningún momento en el que uno dude de que ese es un Samuel L. Jackson más joven de lo que es actualmente igual igual a ser a Samuel L. Jackson más joven no es muy complicado digamos que él no es que haya cambiado un montón no es que haya envejecido un montón como para decir uy no es que teníamos una situación como la de Carrie Fisher en Rogue One en donde tocó reconstruir y hacer una máscara total para crear a esa princesa Leia más joven o bueno como hemos tenido en otras en otras versiones o por ejemplo en Tron el legado cuando trataban de de rejuvenecer a Jeff Bridges digamos que no tenemos ninguno de esos problemas aquí este Samuel L. Jackson y este Nick Fury todo el tiempo en cuanto a términos visuales se logra muy 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 bien de hecho el que no funciona tan bien en ciertos momentos es Clark Greg como Coulson me adelanto un poquito aquí en mis notas pero él es el que visualmente tal vez no funciona mucho y pues ya que lo mencioné no tiene un papel tan importante de hecho es un papel súper 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 secundario pero en términos generales digamos que es interesante ver cómo se va construyendo esta relación entre Fury y Coulson que sabemos ya en el futuro y logra generar una impresión interesante Jude Law como John Rock me parece que hizo un buen trabajo no es un trabajo que yo diga como wow es el mejor trabajo de Jude Law o algo que yo realmente quiera destacar de esta película pero hace el trabajo que tiene que hacer por el contrario Ben Mendelsohn como Talos da el extra fuá carácter realmente es para mí la gran sorpresa de la película Ben Mendelsohn como Talos el Skrull un gran personaje de verdad me gustó bastante lo que hizo con este personaje aquí en esta película también la Shanna Lynch como María Rambeau también es un personaje súper interesante y en ese sentido me parece a mí que hablando ya un poco más como de todas estas estas cosas que dije estas controversias sobre feminismo y todo eso claro hay un mensaje feminista detrás de la película hay un mensaje de empoderación femenina hay un mensaje de todas estas cosas pero me parece que logran en medio de todo manejarlo muy muy bien manejarlo de una manera nada molesta o por lo menos a mí no me molestó y personajes como el de la Shanna Lynch e incluso la misma Brie Larson son personajes que logran poner en la pantalla a personajes femeninos fuertes por sí mismos entonces eso me parece súper interesante también una mención especial a la niña que hace de Mónica Rambeau que es la hija de María Rambeau súper bien creo que pone al personaje en un futuro muy 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 interesante qué más puedo decir la ambientación de la película en los noventas está bastante bien lograda digamos que tiene una banda sonora de los noventas que me parece que a veces funciona a veces no funciona tanto pero lo que tiene que ver con la ambientación y el feeling de noventas está muy bien logrado no solamente en el diseño de producción como tal sino en la película como tal sobre todo al inicio las escenas de acción la manera en la que se maneja la cámara la cinematografía todas estas cosas la misma banda sonora se siente un poco como una película de los noventas hay muchos transportes bueno hay muchas cosas muy interesantes aquí que hacen que se sienta como una película de los noventas pero entonces una pregunta muy necesaria y una pregunta que creo que todos se están haciendo es necesario ver la película es necesario ver Capitana Marvel y creo que aquí hay que dividir la pregunta entre es necesario y vale la pena digamos que vale la esta es una película que creo que es una película muy aislada en muchos sentidos no tiene todas esas relaciones que uno esperaría que tuviera con Avengers y con el resto del universo de los Avengers que conocemos que muchas personas estábamos en medio de todo esperando que aquí se pusieran como en camino varias cosas o que nos explicaran varias cosas con respecto a la situación actual o bueno digamos que bueno si se explica porque ya no está se explica la ausencia de la Capitana Marvel hasta la actualidad perfectamente pero más allá de eso si ustedes están hablando de una película que sea necesaria estrictamente dentro del gran juego de las cosas o para entender cosas que van a suceder en Avengers Endgame la película no es necesaria ¿vale la pena? a mí me parece que sí vale la pena verla porque de aquí en adelante vamos a ver a la Capitana Marvel cada vez más va a ser su aparición en Avengers Endgame como un personaje que potencialmente puede ser muy 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 importante y de ahí en adelante vamos a verla a ella tomar creo yo un papel de liderazgo dentro del nuevo grupo de Avengers o dentro de las nuevas dinámicas que vayan a suceder después de Endgame entonces como historia de origen me parece que está bien lograda me parece que tiene cosas interesantes hay un par de sorpresas o sea genuinas realmente no me esperaba esas cosas que sucedieran en la película entonces eso me pareció genial fueron sorpresas muy muy gratas entonces yo les recomendaría que fueran a ver la película claramente tiene escenas post créditos tiene dos escenas post créditos una en medio y una al final de los créditos de rol una relacionada con Avengers Endgame otra relacionada directamente con la película y pues yo realmente sí les recomendaría que la vieran a mí la película me gustó mucho me sorprendió gratamente de verdad esas dos sorpresas o ese par de sorpresas de las que hablo en la película me tomaron totalmente desprevenido y eso me gustó mucho me parece que hay cosas del humor que funcionan bastante bien otras no tanto me parece que hay dinámicas las dinámicas entre los personajes me parece que funcionan genial entre Carol y Fury todas esas cosas me parece que o sea de verdad es una película que me parece que tiene cosas muy 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 interesantes y cosas que de las que vale la pena hablar más a profundidad pero estamos en un review sin spoilers entonces por el momento eso es todo lo que tengo que decir sin entrar en específicos entonces les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones si ya vieron la película por favor dejen sus comentarios sin spoilers porque si no los voy a banear permanente de la sección de comentarios y si no han visto la película por favor escríbanme si tienen ganas de verla si no quieren verla si lo que yo les digo acá de alguna manera los invita más a verla o los convence de no verla definitivamente por favor dejen todo eso abajo denle like a este video compartanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les puede interesar suscríbanse al canal si son nuevos y si ya están suscritos denle click a la campanita que ven al lado al botón de suscripción para recibir notificaciones cada vez que estés subiendo videos nuevos haciendo directos sorpresa directos programados y en general para saber de todo lo que sucede aquí en youtube con no sabemos nada de también pueden seguirme en el resto de redes sociales en facebook.com slash no sabemos nada de 4 en twitter en instagram en arroba no sabemos nada de y en vero me encuentran como no sabemos nada de yo soy alvaro y nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego y nos vemos